Hola, mi nombre es Carlos Silveira y junto a mi señora Claudia somos los fundadores de Oro y Carbón. Oro y Carbón es una pizzería artesanal, estilo medio uruguayo, estilo medio chileno, tuve que transformarlo un poquito. Nosotros tenemos una masa súper degrada, romana, exquisita, qué quiere decir, romana que es bastante igualala, vamos a decirle, en el centro, crocante en la esquina, finita, con harto sabor, que por más que le pongas 10 ingredientes, siempre vas a sentir los sabores de todos, porque ni ponemos mucho ni ponemos poco, ponemos lo justo y necesario. Ya hace más de 20 años que me manejo en el rubro gastronómico, he probado muchas cosas y en ese momento fue porque Claudia estábamos comiendo pizza, estábamos cenando pizza y me dijo, te quedan exquisitas las pizzas, ¿por qué no hacemos de estas pizzas? Lanzémonos con esto. Y bueno, y ahí nació un poco también el emprendimiento donde ella hacía las pizzas para nuestros clientes, nuestros vecinos y después llegaba un momento, nos fue muy bien, no te digo que con esto juntamos la plata para abrir nuestro local, sino que tuvimos que pedir un crédito como todo emprendedor, como todo arrancar dientes de abajo. Y bueno, yo tuve que renunciar a mi trabajo, ella siguió con su trabajo porque consiguió un trabajo nuevo y de ahí nos lanzamos, con Oro y Carbón. Yo soy uruguayo, llegué en el año 2011, soy muy fanático de Peñarol, soy muy fanático, es el cuadro más grande para mí que existe, se me pone en la piel, me griso mucho cuando hablo de Peñarol. Y el Oro y Carbón nace porque nuestro equipo nace de un barrio llamado Peñarol, donde los ingleses en aquel momento, en el año 1891, a sus empleados lo hacían jugar al fútbol y de ahí nace la locomotora, nace el amarillo y el negro. Estamos a unos días de cumplir cinco años y nos ha ido súper bien, súper bien, y la gente vuelve, la gente felicita, la gente me pregunta por qué no abro los domingos, por ejemplo, y que le digo. Los domingos es de asado y de familia, entonces, en ese sentido costaba un poco más, pero la verdad que después de cinco años estoy muy agradecido. De la pizza que más me piden y que me siento orgulloso es una pizza que, no te digo que la inventamos nosotros porque en este mundo está todo inventado, pero es una pizza de oro y carbón, es una masa de, es una doble masa con doble queso, doble relleno, es muy crujiente, es exquisita, y después tengo la insaciable, que es una de carne molida, cebolla camisada, vino tinto y queso cheddar. Son como nuestros caballitos de batalla. Quiero destacar nuestro helado vegano también, tenemos nuestro mundo nuevo de los veganos, tenemos también pizzas veganas con queso vegano. El cliente lo bueno es que puede llegar a la pizzería y puede armar la pizza como ellos quieran. Si le quieren meter rúcula con choclo, con tomate, con lo que el cliente quiera, el cliente puede armar la pizza como él quiera. Nos pueden encontrar en Avenida Bellavista 0894, esto es en Providencia. Pueden pedir online por nuestra página que se llama oroycarbón.cl. Listo muchachos, ahora los voy a invitar a hacer nuestra pizza estrella, oro y carbón, donde consiste en hacer dos masas con doble relleno, doble queso, doble ingredientes, muy crujiente, exquisita, no lo voy a fallar. Esta es la oroycarbón, con doble masa, masa crujiente, doble porción de queso, ingredientes que lo elige el cliente. Nuestra pizza insaciable, carne molida, cebolla caramelizada, vino tinto y tiene queso cheddar. Y nuestra pizza campeona, en una de las copas libertadores, se llama Sao Pablo, tiene tomates asados, zapallo italiano y champiñones. Gracias.